La extensión demográfica tan significativa que se ha generado en la ciudad de Rivas podría ser uno de los principales detonantes para que el Río de Oro, uno de los más provechosos hace 50 años atrás, se encuentre actualmente destruido por la falta de conciencia en no practicar buenos hábitos con nuestros recursos naturales y la irresponsabilidad. Según el biólogo ribense Roberto Blandino, el cauce del río se convirtió como desaguadero de las casas que se encuentran aledañas a él y en un eterno basurero clandestino. La declaración que nos brindó Blandino fue respaldada por nuestras cámaras tras ver en imágenes que hasta tuberías que salen de las mismas viviendas con desechos de todo tipo caen directamente al río. Es un basurero, si ustedes pueden hacer un recorrido, porque es sencillo, ustedes se vienen por la ribera del río y se van a dar cuenta porque hay lugares que el río está entre casas, una manzana completa está entre paredes y paredes y paredes y ustedes se van a fijar que de esas paredes salen las alcantarillas que van directo al río y esos son contaminantes. O sea, que prácticamente estamos hablando de un río muerto, pongámosle la palabra río muerto, que prácticamente ha servido como una cloaca de la misma ciudad de Riva. Debe haber una concientización de todo ello e inclusive de todas las personas que viven a la orilla de ese río. Porque cuando hay lluvias tremendas, grandes, ese río se desborda y hace mucho daño. O sea que no respetamos la naturaleza, es la verdad. No hay conciencia y tendríamos que hacer, si ustedes quieren, una campaña bastante grande para que la gente entienda que un recurso natural cuesta recuperarlo, cuesta mucho recuperarlo. El río nace en una vertiente que se localiza en el sector noreste del vertedero municipal. En su recorrido de 7 kilómetros se pudo apreciar basura, aguas de color verde y putrefactas que llegan a desembocar al gran lago Cocibolca de Nicaragua. Los pobladores que vivieron toda una infancia en Rivas lo recuerdan como un río rico en las labores de pesca, entre otras actividades que beneficiaron por muchos años a la misma población, pues lo recuerdan de buena manera debido a sus predominantes aguas cristalinas, las cuales servían también para el consumo mismo. Sí, pues antes era limpio, era limpita el agua y nos bañábamos chiquita en él. Y nos bañábamos en ese río porque era bien aseadito. Siempre se bañaba, todo mundo llegaba a bañarse ahí. Bueno, lo que yo me acuerdo, pues en la edad que nosotros teníamos y nosotros desde la edad de 6, 7 años íbamos ahí, ya llegamos a 13, 14 años y el río limpio. Nosotros vivimos ahí. Después ya no le podemos decir, ya de 15, ya nos fuimos para Costa Rica. Los chavalos llegaban a pescar, los hermanos de nosotros pescaban ahí en el río, los pescados grandes, gran pescado grande y limpio, se adicto, se miraba. Ahora ya nada de eso. Ahora no, no, ahora no se viene nada de eso que va. Ahora está seco. El caudal como era antes. Y era limpito, ¿y dónde pasábamos nosotros? Pero había bastante agua. Ah, sí, es que tenía agua bastante, porque nos bañábamos en él, porque nos gustaba verlo limpito, se miraba el agua cristalina y nos metíamos a bañar. Ahí iban a sacar pescados, cangrejos y todo eso. Ahí se iban a bañar, ahí un niño de allá, de más allá, se tiró arriba, porque como allí hay pozas, entonces ahí se tiró y se vio bien mal, casi se ahoga ahí. Porque cuando de invierno todo eso se desborda, todas las aguas contaminadas bajan a la playa. Y todo eso perjudica también la gente que en el tiempo de verano, que la gente sale a bañar, viene a bañarse. Sí, la agua, hay personas que toman esa agua, también está contaminada. Sí, mucha gente de la playa toma esa agua. ¿Del río? Sí. No, del río, no, de la playa. Pero igual como pecho. Pero igual, como toda esa corriente sale, y aquí no más, en el río, ahí la gente saca sus pescados también. Sí, siempre los chavalos ahí van a sacar pescados. Y como la corriente sale de fuertes, entonces, y ahí. El grado de contaminación es tan grande que se suman también las aguas de las pilas sépticas, las cuales durante ya varios años no dan abasto debido a la sobrepoblación. Estas aguas, lamentablemente, son vertidas al río de oro. El agua es la fuerza motriz de la naturaleza. Recordemos que un recurso hídrico es difícil de recuperarlo, pero no imposible. Desde el Departamento de Rivas, les informó Raquel Mena Morales.